Hospital de Manises, tu salud es nuestro centro de atención. Un equipo médico con especialistas de reconocido prestigio. Uno de los centros con el acceso más rápido a consultas, cirugías y urgencias. Y una atención sanitaria de alta calidad, donde el paciente es lo realmente importante. Así son el Hospital de Manises y su Departamento de Salud. Un complejo hospitalario con una amplia cartera de servicios y especialidades punteras. Un centro de vanguardia que siempre va un paso por delante. Un paso por delante en equipo médico. El hospital cuenta con un cuadro médico de primer nivel, entre los que se encuentran profesionales de gran prestigio como el cirujano Pedro Cavadas, referencia internacional en reimplantes y reconstrucciones, o el doctor José Mir, reconocido especialista en trasplantes hepáticos. Más de 1.500 profesionales, especialistas, cirujanos, médicos de familia, enfermeros, que día a día se encargan de velar por el bienestar y la comodidad del paciente. Un paso por delante en servicio. Además de ofrecer todas las especialidades generales, el Hospital de Manises dispone de novedosas modalidades asistenciales, como el hospital de día, la hospitalización domiciliaria y consultas de alta resolución. Un compromiso por ofrecer la asistencia sanitaria más completa, donde se incluyen también unidades médico-quirúrgicas de alta complejidad, como neurocirugía, cirugía torácica y cirugía cardíaca. Así como servicios altamente especializados y únicos, como la unidad de neurorehabilitación infantil, el programa de cirugía sin sangre o los circuitos de diagnóstico rápido de cáncer. Y junto con la atención especializada, el Departamento de Salud de Manises ofrece también atención primaria a través de sus 10 centros de salud y sus 10 consultorios. Una oferta médica que se completa con los centros de especialidades de Aldaya y Mislata y con el Hospital de Crónicos de Mislata para pacientes de media y larga estancia. Un paso por delante en tecnología. El Hospital de Manises ofrece a sus pacientes prestaciones diagnósticas y terapéuticas de última generación gracias a una infraestructura puntera y a las técnicas más avanzadas. Tecnología siempre al servicio del paciente, como en nuestra área materno-infantil, con habitaciones individuales para las mamás, epidural 24 horas y un programa de parto donde cada mujer decide cómo quiere que sea la llegada de su bebé. Además, contamos con un espacio denominado Casa de Partos, en el que si quieres dar a luz de manera natural, podrás hacerlo en un entorno íntimo, como en casa. Somos un hospital sin papeles que apuesta por el crecimiento sostenible y el medio ambiente, donde toda la información es tratada telemáticamente en tiempo real para agilizar los procesos y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz a médicos y pacientes. Hospital de Manises. Un paso por delante en equipo médico, en servicios y en tecnología, siempre pensando en ti. Porque tu salud es nuestro centro de atención. Hospital de Manises.